¿Qué tal amigos? El muy influyente periódico español El País publicó en su portada esta semana un reportaje amplio acerca de un tema cultural de primera importancia para la República Dominicana. Reseñaba que el gobierno dominicano está reclamándole a Italia la devolución de un semi de algodón, el único que existe de buen tamaño y resulta que justo en estos días las autoridades de la Universidad de Turín están dilucidando el asunto a ver si le dan una respuesta positiva o negativa al gobierno dominicano. Ese semi fue encontrado en el siglo XIX pero data del siglo XV o XVI y consiste en un cráneo humano que debe haber pertenecido a un gran señor, a un cacique muy importante porque tomaron el cráneo entonces le tejieron encima con algodón una cubierta con ojos, boca, etcétera, haciendo una cara humana y le hicieron un cuerpo también antropomórfo, una figura humana, un hombre. Ese, uno de los datos que da el periódico es que los italianos dicen que no han de devolverlo porque eso fue un regalo del presidente Pedro Santana, pero el historiador y arqueólogo Bernardo Vega dice que eso es falso. ¿Por qué? Porque ese semi en el año 1900 todavía estaba aquí. Santana murió creo que fue en el 1867, en plena guerra de restauración murió. Entonces posiblemente se envenenó, dato al margen. Ahora, ¿qué pasa? Que lo cierto es que ese semi encontrado por un cazador de puercos y marrones en las lomas del maniel de San José de Ocoa. Bueno, de sus manos fue a parar a las manos de la familia Cambiazzo, que era una familia que venía de Génova, Italia, y ellos se lo llevaron a Italia. Después se le perdió el rastro, se perdió en la Segunda Guerra Mundial, en fin, pasaron muchísimas cosas y Bernardo Vega se dedicó a rastrear ese semi de algodón y lo ubicó finalmente en el Museo de la Universidad Autónoma de Turín, que son quienes tienen la potestad, no el gobierno italiano, de decidir si lo devuelven o no a la República Dominicana. Sería una pieza muy atractiva y justo esta semana las autoridades de esa universidad están dilucidando la solicitud dominicana. Crucemos los dedos, porque sería una gran joya de nuestra arqueología.